La Sevilla es una de las artistas más relevantes desde finales de los años 60 españolas. Además tiene una trayectoria especialmente interesante en el sentido de que trabaja en un momento con la situación geométrica, precisamente en el gran momento de la situación geométrica española, finales de los años 60, principios de los 70, muy ligada al centro de cálculo. Pero luego ella, dentro de esa geometría, supo ir evolucionando de una manera absolutamente personal, siempre un poco siguiendo sus propios instintos hacia trabajos en los que nunca ha perdido la idea de la trama o la idea del módulo que se repete, pero que acompaño además en paralelo con, a mi entender, algunas de las instalaciones e intervenciones en espacios públicos más relevantes que han tenido lugar en el Estado español desde los años 80.